Soy Aureliano Valencia, el que defiende la comunidad. Tengo 74 años de edad y mi último cargo fue concejal del municipio de Chinchiná. Aspiro regresar al consejo en nombre del pacto histórico, marcando en el tarjetón para consejo la X sobre el logo de la UP. Y me propongo dar la lucha para que en el peaje de Tarapacá no haya cobro para vehículos matriculados en el municipio de Chinchiná. Muchas gracias.